Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, hoy estamos con mi esposo Vivek y bueno, ¿qué creen? El día de hoy vamos a tratar de hacer tamales, tenemos aquí un kilo de harina para tamales que no hemos utilizado y que pues ya se tienen que utilizar porque en dos meses, en dos meses ya va a expirar, entonces lo mejor es que lo utilicemos, pero cabe aclarar amigos que hay algunas cositas que no pudimos conseguir aquí, por ejemplo la manteca de puerco, pues no es posible encontrarla porque la gente aquí no come puerco, entonces lo que vamos a hacer es utilizar manteca de vaca, gui, en lugar de puerco y bueno, no sé ustedes cómo los preparan allá en sus lugares, pero en Paracurus al menos los hacemos de hoja de plátano, entonces fuimos a saltar un parque para conseguir nuestras hojitas de plátano porque aquí están, como pueden ver, mi esposo jamás ha visto ese tipo de tamales, ¿saben qué? Creo que mis hojitas están muy chiquitas, a ver si salen bien o no porque creo que están muy pequeñitos, pero bueno, solamente son para nosotras y yo tampoco puedo comer mucho. La otra cosa es que vaporera, bueno la vaporera también no se utiliza mucho por aquí y lo que conseguimos para hacer los tamales en lugar de vaporera pues es una ollita con este, que esta se utiliza para hacer hoja, que son unas hojitas de maíz, digo de arroz. Entonces chicos vamos a comenzar y buen amor, the first thing I need you to do is, you need to put this on the gas and you need to put this on the gas, this leaves on the gas, ok, they will change the color, once they change the color, I don't, it's good, muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno ya salió la primera víctima, la primera. Es difícil hacer tamales, yo no sé hacerlos. Mientras tanto seguimos aquí, dice dos tazas de harina. A ver amigos, a ver como nos acabamos esto porque es mucho, es mucho. Una taza y tres cuartos de consomé de pollo o agua con sal. Bueno nosotros tenemos nuestro consomé de pollo, entonces vamos a echar una taza de agua y tres cuartos, es así. ¿Qué dice los pollo? Dos y media tazas de manteca de puerco o vegetal. Bueno, por eso necesitamos nuestro gui. ¿Saben qué? El gui le da una aroma diferente, le está dando un aroma así como de mantequilla. Bueno, porque al final es mantequilla. ¿De dónde saco el puerco, amigos? De aquí no hay puerco y de todos modos si lava de puerco, mi esposo no va a comer porque él sí me muere. No me pone puerco para nada. Me acuerdo que cuando era chiquita, mi abuelita hacía esta masa y era tan rica, o sea, sabía tan rica que me comía la cuchara porque ella lo movía con la cuchara, pero yo para que sienta más sabor con la mañana. Ahora viene la parte más divertida, the most funny part, that I will show you. This is done and this is like this, ¿ok? So, this is the most difficult part because I also, I have seen who my nanny was, but I have never done myself. So, it's supposed that with a spoon, a spoon. Los vamos a ir poniendo aquí porque necesitamos algo que de vapor, entonces pues por aquí según yo va a pasar el vapor, esperemos que sí. Y esto ahorita no, vamos a agarrar los más grandes. Vamos a ver quién los hace mejor. Sale. I will give you the example and then you will do it and let's see which tamales are looking better afterwards, ¿ok? You will put this much, ¿ok? After, you will take a little of this chicken, just a little bit, a little bit this much. And you will take a little bit of this sauce, ¿ok? Let's see. Bueno, aquí ahora viene la parte interesante. Yo me acuerdo que los envuelvían así en mi casa. Según yo los envuelven así y así. Después les hacen un doblez por aquí arriba así. Listo. Así se ponen y los vamos a ir acomodando más o menos aquí así, ¿sale? Déjenme agarrar más cucharas para que lo hagamos rápido entre los dos. Vamos a ver cómo le va al señor. Yo ya hice el mío, ¿eh? El mío ya está listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También ahorita que les estoy contando, bueno, que les estoy haciendo los tamales, les voy a contar una historia. Hace tiempo que yo ya quería hacer los tamales y le había comentado a mi suegra que necesitaba hojas de plátano para esto. Entonces ella me comentaba que yo podía ir al parque y arrancar las hojas que yo quisiera, pero que no fuera en el día viernes, porque el día viernes hay gente que le reza a las plantas de plátano. Entonces me dijo no vaya a ser que tú la vayas a cortar y te vayan a regañar porque pues ese día no se consume incluso plátano. Y yo así de ¡guau! Me dice sí. Me dice sí. Nosotros en mi familia no lo hacíamos, pero pues sí trato de no comer plátano los días viernes. Para que vean más o menos cómo es la gente por acá, con sus costumbres y creencias. Y también ya haciendo el último tamal que tengo por aquí, les cuento que en un estado de oriza hay un platillo muy similar a este, o sea, se envuelve también en hoja de plátano y también lleva buena cocción menta, pero él ya se hace con masa de arroz y es dulce. Una amiga me dijo que lo hacen solamente cuando son festivales y se le dan solamente al hombre varón, o sea, el hombre, el hombre varón, bueno, el hombre es el que come estos, este, estos dulces de por allá. Bueno, entonces la idea que tengo para hacer esos tamales hervir, les digo, conseguí esta ollita y le he llenado de agua hasta por aquí. Me dijo mi tía que se tienen que dejar una hora, así que lo voy a poner así y espero, espero que sí se hagan, que sí se cuestan bien. Por eso estoy haciendo poquitos porque quiero ver si jala y si no, pues voy a tener que ordenar la vaporera online. Que, o sea, no esta cara y no es difícil de comprar, pero pues no se utiliza mucho más que para esta comida, ¿no? En total hicimos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho tamalitos súper, súper, súper chiquititos y pues les digo, les voy a poner a hervir por una hora y los voy a tapar con una tapita que tengo por ahí, así que nos vemos en una hora. ¿Puedo un poco de dorado? Eléctrico en México está preparado, ¿no? Tienes que beber metas en ellos, que se unenco, ¿no? si nos quedo, muy bien, yo creo que el sabor va a cambiar porque lo utilizamos aquí, pero pues miren aquí está, huele, huele, huele bien, no? a ver momento de la verdad que lo pruebe, ten cuidado porque está muy caliente, sopla lento, está rico, no? esta es rico, es como dosa, no dosa, es todo upma, chulada de tamales, está muy feliz, saben, saben, saben a tamales reales, la diferencia pues es la manteca, pero ese saborcito, es como upma, es como upma en salvia, Jenny se acaba de despertar amigos, ya se despertó ahora, elio, 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 no? bye bye, está un poquito molorra, así que chicos hasta aquí les dejamos este video, la verdad es que si nos salieron, ya sabemos que al menos el experimento de la vaporera pues si sirvió, y de sabor yo ya lo probé ahorita y sinceramente si sabe a tamal, la diferencia les digo es la manteca de puerto, pero de un fuerte está bien, mmm, ya es rico, es very, very, very rico, chicos pues bueno ya antes de irnos porque se me había olvidado, no olviden ir a suscribirse al canal de mi esposo, está como Gipsy Shiba, lo pueden encontrar por allá, él hace videos de yoga, igual si ustedes quieren ver algún video en particular en su canal, no olviden comentar por aquí abajo, y también no olviden irnos a seguir en Instagram, yo estoy como la increíble India y mi esposo como Gipsy Shiba, ahora sí, bye, adiós. Chau.